¡Hola chicos! Bienvenidos a TheFantanon. Hola, soy Cubion. Hoy vamos a seguir con Pokémon Iberia. En todos los vídeos siempre se me olvida decir, pero gracias a que empecé a grabar con ventana. Pude poner este fondo más bonito y el marco. Porque antes tenía lo de lo que... Suerte que empecé a grabar modo ventana. Másicamente por 100% no me quería hacer ni piñetaro caso. Bueno, nos habíamos quedado viendo la iglesia de Sevilla con el magnífico temazo de Ocarina of Time. Así que vamos a ello. A ver si uno me vuelve a hacer otro proceso. Voy a ir despacito. Otro de estos toca huevos. Le había dado por fin a este bicho. ¿Le repartir esperías? Supongo que sí. Venga. Sabía yo. Como yo, el bastalla es para santa. Me pego un tiro. Calimo. 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 Es que parece un calamar. El chibi. A ver. Vamos a entrenar a mi magnífico... Este tenía... Este no tiene respiración. A mi magnífico volcánico. Hostia, una 10-10. Se va a caer la iglesia. Podría haberte muerto. No pasaba nada. Me he vuelto a olvidar el cronómetro de las pelotas. ¿Dónde está? Voy a ponerlo. Ahí. Después me salen vídeos de 45 minutos que me salió el anterior sin querer. Pero bueno. Era necesario porque tenía muchas cosas que hacer para seguir la historia trínicamente. A ver si nos evoluciona rápido... El Shinx. Y dejamos hecho ya el... La submisión esa. ¿Qué Pokémon era? ¿Qué Pokémon era? Ah. No. Si no hay problema. Coño. Mira que se te sacan que un día te vas a dar un sol. Que no sería ni la primera vez. Uy. Namel. Este bicho tiene mucha resistencia. Adiós. Namel. Ay. En fin. Pues vamos a sacar a Huesito. Venga Huesito. Tú puedes. Vamos a darle como un terra temblor. Vamos a intentar seguir tirando la iglesia abajo. Sin querer claramente. Es muy bonita la iglesia. No lo estoy haciendo aposta. Lo mooi. podras. Me falta un nivel. Evolución. Voy a darle rápido. No meнить importantísimo que era un mal H firsthand. Otro palo No, joda Mejor me las piro, vampiro Hola Por favor, no me hagas daño A ver No, no hagas eso, bolita Venga, bien hecho Venga, dale otra Dale otra Dale otra, ñoña, está para allá Maravilloso ¿Quién ha subido? Un huesito, creo, ¿no? Y bolita, perfecto Bien, ya va a evolucionar Maravilloso 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 Que sí, se está evolucionando Vamos a darle un poquito rápido Porque esto tarda la vida Ya está Jolín Ya está Vamos a hablar con el anciano ¿Qué te trae a este santo lugar, joven? Quiero la bendición de Arceus Que la bendición de Arceus te acompaña en tu viaje ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho? A ver, quiero confesarme ¿Qué pecado? No te gustaría confesar No sé No me he aprovechado de nada, ¿no? Vale, he robado recursos de este juego Rezaz tú durante una semana Cuida mucho de tus Pokémon Y quedarás a las fotos Yo no sé, no entender qué está Qué está haciendo este hombre, pero bueno Quiero don... No No pienso donar dinero, lo siento Bueno, a ver, he aprovechado un bug No voy a donar dinero Mis dinero son míos La noche es oscura y al... Es casi... Es la frase escogida de Juego de Tronos La noche es oscura y alberga golpes críticos Toma esto con percepción La noche es oscura y alberga errores Señora, que no sea tan esfera Que la bendición de Arceus sea contigo Adiós Ya lloro de... A ver, yo supongo que no hace falta que tenga a los Pokémon, a los tres Pokémon en el PC, ¿no? Digo, en el equipo. Vamos a quitarte esta objeto. Y vamos a ponerte en la caja de los Pokémon ilegales 2. Sí, perfecto. Y ahora, como tú ya has subido al nivel 23, vamos a entrenar a Fletchie, que es bastante bueno. Me he estado informando. Básicamente porque Sadu sabe mejor que yo. Ah, coño, está en el nivel 23. Pues nada, a ver. Entonces voy a... con este. Que es bueno tener un roca... Ah, es roca bicho. Yo pensé que era roca agua. Bueno, pues me viene muy bien. Básicamente porque no tengo ninguno de tipo roca. Y para algunos combates me va a venir de perlas. Solo tengo a este que es tipo tierra. Así que me viene muy bien este. ¿Y este de ti? ¿Quién es tipo hada? Tú eres tipo hada. Hostia puta. No lo sabía. Eh, vale. Bien. Chicos, tengo un Pokémon de tipo hada. Y ni piñetas había. Ya veis. A ver. Pues va, es para ahí. Para ahí. Para ahí. Para ahí. Y para ahí. Vale. Ahora vamos a poner aquí a este maravilloso. Ahí. Bien. Empezamos a curarnos. Y ahora en un corte rápido. Porque así no tenéis que tragar todo el camino. Y entreno a Namel. Y a Dewan. Voy a llevarle a la señora esta lujo. Así que hasta ahora. Oh, bueno. Y aquí tenéis una... Una roca del rey. ¡Quiero un Slowpoke! ¡Ah! ¡Lloro! No tenéis que saltando esa valla si bajáis de cebilla. ¡Ay! Me muero. No, me muero no lloro. Bueno, os veo ahora. Bueno, chicos, por cierto. Por el camino que he ido, soltando la valla he llegado a este sitio. Hasta casa. ¿Qué pasa, nena? El otro día fui a visitar a mi tío con su potijo. Y después de ponernos morados de sal en mi orejo. Me regaló un Pokémon claro con forma de huevo. Lo que pasa es que yo no quiero ser entrenada. Esa. Desde el final de la cena me mala la que eres tú. Aunque no me gusta dar nada gratis. Mi madre es catalana. Te lo cambiaré por un Ficleón. ¿Qué me dices? Bueno, no tengo un Ficleón. Bueno, pues metes tus Pokémon por el culo. Métetelo tú, cabrón. Métetelo tú, cabrón. Métete a tomar por el saco. Ay. Como sea un Togepi. ¿Os imagináis que es un Togepi? Bueno, ahora sí. Ya he vuelto a la... Oye. Esto es un atajo. A mí no me toquen los huevos. ¡Salta! Me suele saltar una maldita. Ah, vale. Esa. Bueno. Jolín, que rápido hemos llegado. Bueno. Nos vemos ahora. Bueno, chicos. Ya estamos llegando. Vamos a volver a poner el cronómetro. Espero que no hace falta meterlo en el equipo. ¡Hola, señora! Espera, este 103 Luxe para mi población. Esta es la evolución de Sinfro. Sí, soy capaz de intentar reproducirse hasta que no evolucione. Y yo soy incapaz de integrar a los Pokémon a saltar el boca. Si me trajeras estos Luxe, yo te los recompensaría enormemente. La toda el creador. Quitalos al repartir experiencia antes de entregarme los cupones. Cuando consigas un Opolo en el primer lugar de tu tiempo. Para que pueda verlo bien. Así que... ¡Ay, la leche! ¿Pensé yo? Pero no te vale con... Hostia. Estoy cerca de algún sitio, por favor. Estaba cerca de... Que era ese. Vuelvo ahora. Bueno. Esta señora me está haciendo patear todo el mapa. A ver, vamos a poner a este Luxe aquí. A ver. Toma. Que sí, que ya lo sé. Mujer. Que sí. Excelente. Te has traído en Luxe. Si necesitaré dos más para la reserva. Espera, espera, espera. Ah, vale. Le quité el repartir experiencia. No, creo que sí que es lo que... Como no se lo haya quitado, me pego un tiro. Ah, vale. Sí, está aquí. A ver, siguiente pichín. Por eso digo, no me iba a molestar en ponerles... ...ni un ataque ni nada. Se los iba a dar. Excelente. Te has traído en Luxe y no necesitaré nomás para la reserva. Vale, toma. Excelente. Te has traído en Luxe, aunque este realmente te lo puedes cuidar. Los dos que me has traído antes son lo suficientemente machos alfa para engendrarme a Six. Has hecho un gran contribución para preservar esta especie y informar al profesor Félix de esta hazaña. Déjame reflexarte con esto. Retroceso. Cuyo. Ha conseguido retroceso y encontró un caramelo. Pues... En Luxe, la informe Iberia es una de las especies no diplomáticas de la región. Se seguro de que si incorporamos a un otro equipo y le enteras, no te vas a decepcionar. Bueno, el problema es que yo no puedo entregar este Luxe a mojar. Prácticamente porque es ilegal. No lo he capturado yo. Lo he capturado por ti. Así que lo siento mucho, pero este Luxe se va a ir con el Mutu. Bueno, ya que estamos. Ah, mira, ya están todos en amor y compañía. Bueno, chicos, nos vemos cuando esté otra vez en Sevilla. Bueno, chicos, ya estoy otra vez aquí. Así que, no sé, vamos por aquí a hablar. Esta es la base del equipo Atalante. Siempre velan por el bienestar y la posibilidad de seguir. Ya me lo han dicho, como lo ha dicho Canal Sur. Tienes que ir con mi ovejita con mi ovejita. Bien. Vamos a seguir haciendo todo lo de mercado. Vale, sí. No voy a molestarme. Vamos a ver si nos toca algo. ¿Quieres participar? Sí. El número es Tati. Vale, ahora veamos. Ah. Verdad. Bueno, pues nada. Vámonos. Bien. Pues. Seguro que este me va a retar un combate. Estás bien, igual. Bueno, por un poquito. Creo que ya me lo había explorado todo. Sí, ya me lo había explorado todo. Ah, pues mira que bien. Ya había dejado Sevilla. Y por aquí a donde se iba, que al final no fue. Ruta extremeña. Estamos muy ocupados con las aves del ave, joven, vuelve. Y yo que sé, cuándo los cuáles te adquirir, pero bueno, pues vale. Pues nada, vamos a... Como que aquí está, al final se está ahí. Así que... Porque justo en todo el rato que llevo no me ha cuadrado más por delante y me cuadra ahora. Anda, coño. Pensaba que estarías tomándote un refugio en la feria. Conociéndote. Dime, es cierto que echaste al equipo delante de Granada. Algunas testigos te vieron por ahí. Hemos tenido algunos roces. Pues vaya locura. Pero el equipo delante es una organización mafiasa, bastante peligrosa. Está llamando corrupto al PSOE, ¿no? Sí, el talante era PSOE. No sé ni yo a quien se mete en su vida, pero es de idiotas a arriesgar la tagada al liger. Por cierto, esto aquí no es complicado. Creo que el líder me ha dado la medalla por pena. Mi equipo no confiaría plenamente en mí hasta que tenga una vitalia contundente. Así que a luchar, ¿no? ¿Qué? Oye, Sofía. ¿Qué? ¿De coña? A la leche. A ver, vamos a darle con un antiaéreo. Vale, bien. Vale. Vale. A ver. ¡No! Vamos a darle despacio que quiero ver el siguiente Pokémon. ¡Buah! Y no he subido de nivel. ¿Lurabitch? ¿Qué es un Lurabitch? ¿Qué es eso? ¿No me suena? ¿Lurabitch? Eso existe. ¿Por qué no me aparece en la wiki? Voy a mirarlo en Google, que es más suave. ¿Un Lurabitch? ¿Qué narices es un Lurabitch? Ah, ¿qué existe? Ah, vale. Es un Pokémon exclusivo de la versión de Iberia. Sergio, yo que eso no me sonaba. Hostia puta, yo soy retrasada mentalísima. ¿Qué es la...? Vale. Es uno de los Pokémon iniciales. No me acordaba. Pues vamos a enviar a Bolita. Ya decía yo, pues un tío. Que a mí por lo menos me suelen sonar. ¡Rayos burbujas! Oye, no seas malo. A ver. ¡Rayos burbujas! Toma ya. Adiós. Tía, mi... Guay. No me descontenta. Gozorita tipo siniestro. Así que puedo darle con quitazo. Que tiene tipo siniestro. Pero también tenía otro. Veneno. No me acuerdo que iba a contratar siniestro. No me acuerdo. Y el chazo es muy fuerte. ¡Ay, me cago en la madre que te parió! Pues vale. Maravilloso. Eh... A ver, vamos con... A ver, el mordisco. Fantasma. Creo que el fantasma le hacía daño al siniestro. O le equivocaba. Vale, pero no le es una mierda. ¡Full in! Su perspectiva será aprieto. Acabo de reventar. A ver, un amel. Volcánic. Vamos allá, quémala. Vamos a probar un maredo. Si no se muere antes... Vale. ¡Ay, no la ha quemado! ¡Venga! La madre que la parió, Sofía. La madre que la parió, Sofía. La madre que la parió, Sofía. ¡Muérete! Vale, ya está. Me ha reventado. La madre extraña que el equipo de la Tzalanta no tenga miedo. No, no, miedo. Yo me cago en la leche. No vuelvo a acercarme a un Hinauchi en mi vida. Creo que mis Pokémon me van a abandonar. Estoy dando demasiada vergüenza ajena. No me arreco su cariño. No necesito aclararme unas cuantas ideas. Tú, sí, al otro. Yo no he quedado a hacer perder más tiempo. Me ha reventado todo el equipo de Pokémon casi. Podría sabertelo ahorrar, ¿sabes? Maldita. Ay, mis pobres Pokémon. Bueno, ya que bolita acaba de estar, pues vamos a ver. ¿Algo contra un Pokémon? ¿Qué añadir? No. Vamos a empezar a usar el reporte de experiencia. Que le voy a tener que quitarlo, ¿o qué? Ah, la cinta fuerte. Es fuerte la que la tenía. Vamos a ir contra el... El Nazareno este. Que seguramente me va a querer luchar. Ah, pues no. Oh, sí. Eh, no puedes pasar por aquí ahora. Va a pasar la Virgen de la Macadena. Ah, pues no. Ay, voy a adquirir al gimnasio. A ver, vamos al gimnasio. Ay, te seas mi suerte. Voy a guardar partida. Hola, ¿me das información? Ay, yo, qué calor hace fuera, ¿no? Toma un poco de agua. Agua de la Macadena. Ninguna pista. Este gimnasio se especializa en el tipo. Anda, para ganar ven. Ya vieron como ven de tipo veneno a cero. Creo que voy a entrenar a Kirtas duramente. Sí. Mira qué arte tiene mis Pokémon. Bailadora flamenca inmaculada. Oh, un Kirtle alepeado. Anteare. Pumba. No le he hecho nada. ¿Pinta? No me hagas eso, por favor. Qué buena. Ahí la he hecho. Me va a rebetar. El problema es que no puedo entrenar mucho a... A Nidorino. Vale, maravilloso. Bien, ya quemamos. Eso es lo que quería. Pero no me lo falles, muchacho. Dale. ¿Quién te va a dejar seco? Bien. Cutiefly. Otro más. Venga, dale. Pero este es bicho. Este es un Beautyfly. Este es una copia de un Beautyfly. Vale, ya está. A ver. Déjame decirte algo si eres mucha arte. Y yo tengo miedo. Es una lástima que haya personas y venían que rellenen del flamenco por prejuicio. Os vais a cansar de verme hacer esto. Pero sepáis que voy a sofrir. No sé si entrenar un poquito. Antes de este gimnasio. Por lo menos tenerlos al 23, 24, 23. Bueno, ya los tengo que usar al 23 casi. Márcate unos sacadores para ayudarlo a bailar, mierda. O bueno. No sé bailar. Quiere, quiere. No, no. En serio, no sé bailar. No sé si vas a dar subido de nivel. Bueno, a ver. Ahora sí. Pero porque has tenido suerte, chaval. Bien. Pero tampoco puedo despistarme. No le puedo subir demasiado de nivel. Que el máximo es 25. Me mata. Me mato. A ver. Volcanic. Que tú también tienes derecho a subir de nivel. Podías haberle dado un poquito más fuerte. Gracias. A ver. Este ritmo es demasiado ardiente para mí. Vale. Lo admito. Eh... Que no. Hay la hostia. Pero... A ver. En algún momento tendré que llegar al principio. Porque he llegado a un objeto. Brillo mágico. Puedo enseñarse la bolita. A ver. Brillo mágico es fuerte. Y es útil. ¿Cómo que no puedes? A ver. Pero es que quería jurar a ti. Para que subiese un nivel. Bueno, pues nada. Ni más niveles. Ni más ni menos. Bueno, vale. Oh, un monito. Es útil. muy bien volcán maravilloso hay la madre que la parió venga pero muy bien pero por qué te quedas a unos píxeles bueno vamos a ver si le damos el chun 10 a ver un huesito vamos allá se toca un hueso palo por ahí una castaña por allá o pensé que repetía aguanta 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 no podía saberle ganado venga victoria no me decepciones por favor tú no a la madre que la parió pero no me acabo de flipar más bonitas son las rosas la pasión flamenca no la puede comprender quien no la experimenta quiero irme quiero irme quiero saber cómo llegó becker a este gimnasio pero la verdad no me interesa mucho la sabe parre a tomar a ver quién estás No soy yo, eh, no lo veo Pero no me hagas eso Ahora me voy a perder su experiencia Cago en la leche ¿Me has esperado a perder de forma tan patética? Pues te jodes Según los rumores, Fekker es un viajero de tiempo Llego al siglo XXI a través de un ultraumbral Vale Pero me cago en la leche ¿Cómo salgo de este sitio? Que no quiero luchar contra nadie Que me quiero Si me gana, te daré información valiosa No quiero ir Voy a sufrir Quédeme de este infierno de flamenco No lo digo en plan mal a ellas Ya os lo he dicho porque no se supieron Y si yo no se enfocé Ahora tú... Pero ¿por qué fallas? Pero ¿por qué fallas? Me cago en la noche Ya está, he perdido Bueno, he perdido contra mí Chicos Chicos En fin, da igual Vamos a seguir Por lo que fallas Pero no sé Pero si me cago en la noche Me cago en la noche No quiero No quiero Eh, nada 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 Tampoco Ah, bailar y soñar cada vez Vale, bien Mawile Antiaere Es acero Es verdad Mierda, le he dado mal No quería darle Es el mejor Pokémon para eso Mierda, tío Debería haber esperado que matase al otro A ver Madre mía Madre mía Madre mía No me despiertes nunca de este sueño Vale, vale, es bueno saberlo Huesito puede hacer bastante daño Eh, a ver donde estaba Tenía puesta Tinta fuerte Pero tiene arena fina Bueno, voy a darle a este El objeto El objeto Repartir, espérame Vale A ver Me falta Alguien por luchar Esta 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 Ah, pues no Y esta Tampoco Esta Sí Sí, me dan a estudiar una información Paliosa A ver A ver Se no va a ninguna parte A ver A ver Huesito Dame una alegría Por favor A todo esto ¿Ya cuánto llevamos? 31 minutos Bueno Para el siguiente vídeo El líder de gimnasio Después de terminar con Todo su sequito Fúria 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 No Tenta No Otro No Vengo Con valentía Vamos allá Hueso Mira Pues no la he hecho Mucho Ahora tembló Buena A ver Ahora Kirta Sí que le tiene que hacer algo Vale Pero tampoco Es que tenga La mayor defensa Del mundo La verdad Que duende A ver Que me vas a decir Hay una poderosa MET Es cambiar Una de las Antifinas Ya No la puedo usar Que Que maravilla Tiene un Jinx Así que Puede usar Ataques De hielo A no ser que Iberia Cambie El otro Ay Quiero seguirme De aquí Bien Consigue salir Bueno pues Ya vamos a terminar Ahora Básicamente porque Me voy a ir a entrenar A los pokémon Bueno chicos En el próximo capítulo Entre Los pide Hasta el 24 A todos Y Intentaré Llegar Hasta el líder De ginásios No me pierdo Los Peletransportadores Esos Me tienen Hasta las Pelotitas Ah que También Tengo ¿Tú Cuales Hada? ¿Desde Cuando? Que yo No me Acordaba Soy Tonta Entonces Puedo Aprender Brillo Mágico Creo A ver Brillo Mágico ¿Puedes? Chicos Nos vemos En el próximo capítulo Voy a entrenar Y en el próximo vídeo Gimnasio Adiós PARENTS COUNCINA CHEF ¿ABR той L Phoenix Vag 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 Gu